Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy, ignoren todo esto por si lo llegan a ver. Y bueno, el día de hoy voy a hacer un video sin editar y quiero que sea un haul, porque ya tengo bastantitos libros que no les he enseñado. Así que bueno, vamos a empezar con este. Creo que ustedes ya me habían dicho que les enseñara libros para aprender alemán o que les recomendara. Por lo general, a mí no me gusta estudiar en este tipo de libros, pero bueno, este es el que uso, bueno, el último que usé en mi curso de gramática. Hasta B1. Y bueno, el curso era A2-B1, pero bueno, aquí es desde la A1. Y bueno, no me gusta este tipo de libros, pero porque a mí no me funcionan tanto. A mí me funciona más buscar la información por mi cuenta en internet. Si tengo duda de un tema o de algo, pues ya lo busco. No me gusta mucho cómo están impresos estos libros en el sentido de cómo está hecho. No sé, me hace recordar como a la escuela cuando estaba antes y no sé, como que no me gusta aprender así. En la tipografía o yo qué sé, no me gustan. Por lo general, siempre son similares todos y bueno, pero como ustedes me dijeron que les recomendara, pues no sé si recomendar, pero pues es este el que tengo. Era cuando estaba en la Toys Academy. Porque el que tenía cuando estaba en la Universidad de Viena, en el centro de idiomas... Uy, se cayó un pincel. Era este. Y este está mejor, este me gusta más. Porque sí, me gusta más cómo está diseñado. Así que este podría decir que me gusta más. Este es A1. Perfecto para los que quieren empezar a aprender alemán. Y... Uy, estoy atapando. Hoy ando bien maquillada, ya sé. Porque tenía ganas de pintarme y ponerme lentes de contacto y toda la cosa. ¿Cómo se me ven? Muy bien, ¿no? Ahí estoy echándome flores yo sola. Y bueno, el día de hoy voy a ir a... Al concierto de The Third Seconds to Mars. Aquí en Viena. Y no sé si hacer un vlog o algo así, que no creo. Pero de perdido voy a grabar algo y lo voy a subir en uno de estos videos del mes o algo así, ya saben. Bueno, el siguiente libro que les quiero contar o enseñar es este. Amo los libros de arte. Los amo, los amo, los amo. Este lo compré en el Belvedere. Ya que fui con un amigo aquí al museo. Porque... Bueno, aparte de que el museo es mi vecino. Bueno, y también mi amigo es mi vecino. Fuimos y como recuerdo, me compré este libro. Ya que vienen todos los... Las pinturas que están exhibidas o expuestas en el museo. Y vienen incluso un poquito más, que eran las que estaban antes o algo así. Pero ya las quitaron. No sé. Van cambiándole como por temporadas algunas. Pero, por ejemplo... Ah, no sé si sabían. Mi mugrero atrás. Bueno, eso no es mugrero, es ropa. Es que tengo que meter todo al clóset. Perdón por divagar, pero sí, les tenía que contar. Bueno, se me perdió un pants para... O sea, ejercicio. Y lo estaba buscando y tuve que sacar toda mi ropa. Bueno, por eso está el desmadre aquí atrás. Bueno, no sé si sabían, pero aquí en Viena está este cuadro de Gustav Klimt, del pintor. Porque es austríaco y... La amo. ¿Sabían que tiene partes como de oro en la pintura? O sea, está súper bonita y... Yo pensé que iba a ser más grande. O sea, sí es grande, pero yo pensé que iba a ser como... Huge, ¿sabían? Así como... Súper, mega... Gross. No sé. Pero no. Está normalita. O sea, sí grande, pero... Ustedes me entienden. No sé. Más grande que yo, creo. Que no. No sé. Olvídenlo. Soy horrible para explicar. Y sí, me gusta. El libro está en español, por cierto. Y me costó 14,90 euros. O sea, 15 euros. Estuvo cariñosito, pero pues siempre los libros de arte son algo caros, ¿verdad? Y bueno, el siguiente que también compré ahí en el Belvedad, me compré este. Es una guía. Ya tenía una guía, como ustedes lo vieron en otro video de Holes, que se lo compré en México. Y este me costó 10 euros, más barato que el que compré en México. Y esta también es una guía como para turista. Déjenme les enseño aquí un poquito. Y viene un poquito más de información. Y eso me gusta. Es como... No es igual al otro, así que... Tiene un poquito más de info y me gusta. Está bien. Se complementan un poco entre los dos. Me canse. De hablar. Ok. El siguiente es este. Que no sé si ustedes saben. Que yo creo que sí, si están al pendiente de mis videos. Porque siempre se los digo. Bueno, no siempre, pero creo que ya se los he dicho. Y cuando fui a República Checa, fui a Praga con una amiga. Que de hecho todavía no subo los videos. Ya sé. Ay, por Dios, se me ve tanto acné. Bueno. Por eso también me maquillé. Porque dije... Tengo un ne... Ok. Ya. Me bajó mucho. Fui a República Checa con mi amiga. Y no sé si sabían. Pero yo colecciono libros del principito. Así que... 129 checos se llaman, creo. La moneda de Checoslovak... Checoslovakia. República Checa. No sé cómo se llama. Coronas. No sé. No me acuerdo cómo se llama. Pero, bueno. Lo compré. Creo que sí es Checo, ¿no? No sé. Y... Vean. Así es la... Las... Las letras. De República Checa. Interesante, ¿no? Cómo en cinco horas tomas un autobús y... Cambia todo el idioma. Los simbologías. O sea... Los... Bush... Bush tab. Las letras. No sé cómo se llaman. Los caracteres. Eso. Y... No sé. Se me hace interesante todo el rollo ese. Bueno. El siguiente. Dice que es número uno de New York Times. So, vamos a ver. Es este. Este no lo he leído. Obviamente, el del Principito no lo voy a leer porque no lo entiendo. Pero sí, los colecciono. Ya saben que tengo varios. Así que, bueno. Ah, bueno. Y el siguiente es este. Está en inglés. Lo compré en esta tienda. Ay. Urban. No sé qué pedo. No sé pronunciar esa palabra. Urban Outfitters. Urban Outfitters. Me costó 13 euros. Y es este. Es de poesía. Y... En internet lo vi mucho. Así que... Me llamó la atención y quise comprarlo. By the way. Lo busqué en Goodreads. Y las reseñas que tiene no están del todo bien y del todo mal. Hay muchas que sí les encantó el libro y que bla, 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 shalala. Y otros que lo odiaron y otros decían que era basura. O sea, no sé. Creo que este es de esos libros que son muy controversiales. Que tipo, no sé. Fifty Shades of Grey. Que algunos sí les gusta, otros no. Así que... Bueno. Aquí está. Se los voy a enseñar un poquito por dentro. Ay. No sé si ven. Ahí está. Tiene también como ilustraciones. Y así. Bueno. Es ese. Está en inglés. Y... Espero ya acabarlo pronto. El siguiente que compré... En la misma tienda. Fue este. Oh my goodness. Sí. Ya sé. No me digan nada. No me digan nada. Ok. Ok. Me costó 11 euros. Y es de conversaciones de cómo te empiezan a saludar los chicos. Por lo general, creo que sí son solo hombres a mujeres. No sé. A lo mejor hay una parte que es de mujeres a hombres. No sé. No he llegado ahí. Pero he empezado a poner... Hoy... He empezado a poner como post-its o marcadores para ver cómo... Cuáles son las que más me gustaron o las que me han dicho. Por ejemplo, exista como conversaciones de WhatsApp, por ejemplo. Pero es de Tinder. Y... Por ejemplo, hay una frase que dice... Ah... ¿Crees en el amor a primera vista? Y la chica dice... Nope. Y el vato dice... Entonces... ¿Pasa otra vez? O... ¿Entonces te escribo de nuevo? O algo así. No sé. Son así tipo... Frasecitas... Curiosas. Que algunas sí me han dicho. Así que... También las estoy marcando. No sé. Está curioso. Es como... Ah... Bueno. Y ya lo compré. Está interesante. El siguiente... También lo compré en la misma tienda. Y me costó 25 euros. Este lo vi bastante en internet. Yo pensé que este libro era más pequeño. Mírenlo. O sea, está más grande que mi cabeza. Y... Este libro me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Como ustedes saben... La... Yo amo las ilustraciones. Eh... Todo lo que tenga que ver con el arte y diseño y dibujos y... ¡Ah! Todo eso. Bueno. Este libro está conformado... Es una colaboración como de varias ilustradoras. Ilustradoras. Entonces... Este libro de... Eh... Buenas noches para chicas rebeldes. O niñas rebeldes. Ah... Les digo que está hecho en como colaboración de varias chicas. O no sé. Si sea colaboración. Pero salen muchas ilustradoras. Y es un libro que trata sobre mujeres luchonas, guerreras y mujeres de la historia. Mujeres importantes de la historia. Como por ejemplo Michelle Obama, Malala, Frida Kahlo y muchas más. Y miren. Déjenme les enseño que cada mujer que está dibujada está ilustrada por diferentes ilustradoras. Y todas son mujeres las que ilustraron este libro. Y justamente, curiosamente, yo no sabía de qué trataba bien este libro. Lo compré en el Día Internacional de la Mujer. Y no estaba como promocionado así de que... Ah, cómpralo porque hoy es el Día de la Mujer y bla, bla, bla. No. Nada que ver. Yo simplemente entré y vi también el de Tinder. Vi varios. Estaban todos juntos. Y no decía nada de que feliz Día de la Mujer o algo así. Solo lo agarré y... Ah, qué buena fecha para haberlo comprado. Y miren. Déjenme les enseño. Las ilustraciones son preciosas. Además de que... Ya si quieres investigar más sobre la historia de alguna de ellas, pues las buscas en Google y así, ¿no? Está súper bonito. Me encantó. Creo que es de mis libros favoritos ilustrados. No sé. Ya quiero acabar de leerlo. Literal. Ah, y el último. Que este creo que lo compré ayer. No. El domingo. Ante ayer. Hoy es martes. Sí. Y bueno. Es este. Ah, el otro. Por cierto, los tres. El de... El de... El de... El de... El de Tinder. Y este de las chicas rebeldes. Están en inglés. Están en inglés todos. Y bueno. Ya. No sé. Por si querían saber. Estoy comprando libros en español. En inglés y en alemán. Bueno, en español. No hay muchos aquí en español. Pero los que encuentro, por ejemplo, los de turistas. Esos son en español. Y... Compré este. Hace dos días. Sí. Está en alemán. Como pueden ver. Y son datos inútiles o innecesarios de Viena. Y son 711 datos curiosos. Y déjenme les enseño cómo está por dentro. Ay. Perdón, pero no puedo grabar cómo. Tiene fotos y frases. Como sabías que... Y eso. Está curioso porque tiene cosas interesantes que no ocupa saber en la vida. Pero es como, ah, buena inicio conversación para... Algún tema algún día, ¿no? Sí. Está bien interesante. Por ejemplo, un día... Un... Perdón. Un dato curioso. Bueno, aquí hay uno. Que... Ese es el que leí hace poquito. Bueno. Es que no estoy leyéndolo tan rápido. Dice que la Catedral de San Esteban es tan grande como 28 jirafas. Y eso, pues... No es necesario saberlo. Pero, pues, sí es como... Ah, ok. Va. ¿Sabes? Y, bueno... Hay cosas... Me gusta porque hay como... Pasa... Bueno, yo que he pasado por varios lugares de los de aquí. Es como... Ah, reconozco esa foto. Sé dónde está ese lugar. O es de que... Ah, mira. Ah, qué interesante. O, ah, esto está cerca de mi casa. O, bueno, de dónde vivo. O cosas así, ¿saben? Y está cool. Ay, mi ojo. Se me mete el cabello. Y así. Esos son los libros que tengo por este mes, creo. O, bueno, que he juntado en estos meses. Y no sé qué más contarles. Por ejemplo... Ah, miren mi blusa. Latina. No sé qué estoy haciendo. Pero... Sí. El día de hoy... Como les... No sé si les dije. No sé. Que voy a ir al concierto. Terce seconds to Mars. Estoy muy feliz. Ya sería la segunda vez que vaya. ¡Wow! No sé. Ah... Y me salió bastante acné. Me salió porque fui a que me depilaran la cara. Porque también te sirve como exfoliación. Además, pues, para no tener mostacho o la ceja fea. Que, por cierto, yo siempre la tengo fea. Pero... Ya. Ya no, chicos. Bueno, últimamente ya no. Porque sí me está gustando como más arreglarla. Porque, pues, obviamente ya estoy creciendo. Ya no me vale tanto que que la vida. O sea, sí y no. ¿Saben? No sé. Hay como que periodos de... En los que me gusta estar fodonga. Además, creo que ya como que con la ceja arreglada es un super plus de que no te tengas que maquillar. Y cuando te maquillas es como... ¡Wow! ¡Qué bonita! Y... Sí. ¡Qué bonito se ve el árbol! ¿Quieren ver? Ya están saliendo todas las florecitas y los árboles bonitos. Todo verde. Ahora sí me gusta vivir en Viena. Ah, bueno. Algo. No, sí. Sí me gusta. Y estoy muy feliz. Muy feliz. Ya que ya necesitaba esto. El clima. Y que mi vida se pusiera un poco más tranquila. Porque estos últimos meses han estado perros. Así que, bueno. ¿Ustedes qué cuentan? Cuéntenme en los comentarios. Quiero escucharlos. Quiero leerlos, mejor dicho. Y los estaré respondiendo. Voy a estar ya, en verdad, más constante. No sé si lo han notado. De hecho, ya tengo un video subido a mi canal. Pero está en privado. Así que, después de este, yo creo que lo voy a subir. Solo que YouTube me lo canceló en la monetización. Y no lo voy a poner público hasta que me acepte la checada de eso. Porque siempre se pone solos así. Todos los videos. Es algo ya como automático de YouTube. Porque ni siquiera pongo nada de wow. ¿Saben? Y bueno. Sí. No sé, ¿qué más contarles? Ah, que voy a estar más al pendiente aquí en YouTube. Voy a estarles contando más story times. Que, por cierto, les tengo uno que está... Bueno, no sé si está muy acá. Pero quiero contárselos. Y no sé qué más. Creo que es todo. Déjenme, por favor, sus ideas para videos. Como qué tipo de story time quieren saber. No tengo tantas cosas que me han pasado en Viena. Realmente no muchas. Las que me pueden llegar a haber pasado son en las discotecas o algo así. Sobre chicos que me quieren coquetear. O cosas así. No sé. ¿Quieren que les cuente algo de ese estilo? Porque realmente, pues, no salgo mucho. O sea, ustedes van a pensar que me la paso todo el día. Y que no aprovecho. Y que, ay, estás en otro lado del mundo y no aproveches de estar ahí. No sé. Sí, tal vez soy una tonta. Pero solo salgo de que al gimnasio y por mi niño, ¿saben? O sea, es que ya cuando eres adulto, contemporáneo, te da flojera salir y así. Pero trato de salir un poquito más. De perdido los fines de semana y así. Bueno, yo creo que ya me despido. Porque ya se va a poner 20 minutos de video. Y bueno, muchas gracias. Los quiero mucho. Gracias por ver, suscribirse y comentar. No olviden dejarme un comentario de todo lo que ustedes quieran decir. ¿Vale? Los estaré respondiendo. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Bye. Bye.